a veces Alfred sucede que es muy obvio, es muy sencillo muy simple, te das cuenta de que la experiencia es la que es en este momento que no hay que hacer absolutamente nada y entonces viene el amigo, el pensamiento de nuevo y dice, no lo estás haciendo bien y yo es un mantra que tengo ahí y la verdad parece te genera duda, te genera y a lo mejor es muy obvio es muy sencillo, muy simple no puedes hacerlo mal, no puedes equivocarte y sin embargo viene el pensamiento diciéndote no, no es correcto claro, es muy obvio cuando lo es pero cuando la identidad se vuelve a contraer ya no es obvio y por eso una de las cuestiones es explorar realmente si hay un hacedor individual la creencia es esta yo soy el hacedor yo individuo soy el hacedor sin eso no es posible el error o como no es posible tampoco hacerlo bien claro, el ego o la identidad falsa no le importa hacerlo bien o mal la cuestión es que se mantenga la idea de que lo hago yo tanto si está bien como si está mal la ilusión del hacedor claro, el pensamiento surge a pesar de mí va a surgir una y otra vez y no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo nada y en realidad es parte de la experiencia claro pero sin embargo tiene mucho poder de absorción de contraerse de nuevo claro, claro ese es el condicionamiento porque has asumido como todos que Carlos piensa y entonces a partir de ahí puede pensar bien mal mejor tiene que modificar su pensamiento etcétera pero claro la observación tarde o temprano te revela que Carlos es pensado Carlos nunca ha pensado nada siempre ha sido pensado Carlos habita solo en la narración del pensamiento hablándose a sí mismo y entonces puedes reconocer esto que dices tú de que el pensamiento simplemente aparece como todo lo demás a pesar de ti dices o independientemente de ti de ti Carlos pero claro aparece en ti y se disuelve en ti es decir aparece de la fuente y se disuelve en la fuente que eres tú y no hay hacedor bueno no pasa nada que el ilusorio hacedor se rearme se rearma cuando puede pero claro cuanto más evidente es la realidad de la experiencia es que no hay hacedor simplemente todo aparece se disuelve en ti sin ningún proceso de elección pues claro cada vez es más difícil que se rearme o no importa tanto que se rearme porque es visto por lo que es la ilusión la ilusión no es un problema realmente existe un proceso de darse cuenta de este hecho y que cada vez queda como que profundizas más cada vez queda más obvio y más evidente pues que no hay nadie haciendo que todo está surgiendo claro pero no es un proceso preestablecido es el que surge en tu experiencia que será parecido de mi experiencia quizás pero no hay pero no es nada preestablecido hay unos pasos miramos en esta dirección cada vez te hace más evidente lo que es la verdad se revela y la ilusión se ve como ilusión que es y entonces vivimos esta paradoja que es que como tú decías no o sea no hay nada todo está bien o sea es muy simple es evidente y al mismo tiempo hay una experiencia de proceso si la hay y no significa que esté mal me parece que tuviera que ser una cosa o la otra no vuelve a ser una idea preestablecida son las dos cosas no hay ningún proceso realmente todo lo que hay es esto y siempre ha sido esto ni siquiera hay nadie para vivir un proceso y al mismo tiempo hay experiencia de proceso perfecto ¿y cuál será la experiencia de proceso? bueno la que sea no es predecible tampoco realmente lo único que importa es el retorno una y otra vez al reconocimiento de lo que es cierto eso es lo que va a configurar el proceso y al mismo tiempo lo que es cierto siempre es lo mismo no está sujeto a ningún proceso está esa esa danza entre algo aparentemente paradójico pero que no lo es no lo es no lo es no lo es